Oye, Angel, saludemos al mundo desde Chile Recolgué, no fuimos, así es que suena, Chile y Venezuela Buena moza la muchacha, fue cuando entonces te vi Ay, como el juego del destino apareciste, cambiaste mi camino Traté de reaccionar y entonces sonreíste, dulcito como el vino Y aunque pensé que no había chance para alguien como yo en el juego del amor Que en el pasado ilusionarme era un infierno, una mentira, un cuento de terror Pero tu boquita robó mi corazón, yo por tus besos perdí la razón Te vi, solo tu mirada me hizo feliz, al escuchar tu voz pude sonreír Te soñé, me enamoré por ti, volví a nacer Te vi, solo tu mirada me hizo feliz, al escuchar tu voz pude sonreír Te soñé, me enamoré por ti, volví a nacer Te vi, te vi, te vi Y desde ese momento supe que eras para mí Te vi, te vi, te vi En tan cheluzante por completo enloquecí Su mujer me tiene loco Y ahora eres la mujer de mi vida Y en todo lado me la paso bailando, bailando Le puse una velita a todos los santos Para quedarme siempre en tus encantos Que Dios bendiga esa carita hermosa Y que la mantenga siempre buena moza Le puse una velita a todos los santos Para quedarme siempre en tus encantos Que Dios bendiga esa carita hermosa Y que la mantenga siempre buena moza Tu boquita robó mi corazón Yo por tus besos pedí la razón Te vi, solo tu mirada me hizo feliz Al escuchar tu voz pude sonreír Te soñé, me enamoré por ti, volví a nacer Te vi, solo tu mirada me hizo feliz Al escuchar tu voz pude sonreír Te soñé, me enamoré por ti, volví a nacer Te vi, te vi, te vi Y desde ese momento supe que eras para mí Te vi, te vi, te vi Y ahora no te sales en mi mente Llegaron los que saben de esto Angel, pa' que te enamores nene Iba con celos Iba con celos Si, 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 tú eres para mí Como te imaginé y como te soñé Llegaron los que esperas de hacerme feliz Yo te vi, si, si, tú eres para mí Como te imaginé y como te soñé Llegaron los que esperas de hacerme feliz Yo te vi, si, si, tú eres para mí Como te imaginé y como te soñé Llegaron los que esperas de hacerme feliz Yo te vi, si, si, tú eres para mí Como te imaginé y como te soñé Llegaron los que esperas de hacerme feliz